Música Hey que tal amigos amantes del fútbol como se encuentran el día de hoy yo soy el vecino y hoy vamos a ver un tutorial bastante llamativo bastante coqueto de mi amigo Coutinho de la selección brasileña Música Y como bien sabrán amigos Fútbol Emotion es una página que se dedica a ofrecer productos de fútbol todo lo que tú quieras shorts, playeras, tenis, balones lo que tú quieras amigo, ahí en esa tienda lo encuentras, ya nuestros amigos de México les vengo ofreciendo esta promoción, la cual el envío amigos de estos productos te saldrá a 250 así como lo escuchaste amigo a 250 en esta época mundialista así que aprovecha para que puedas comprar todo lo que tú quieras a un excelente precio no olvides también apoyarnos con ese poderoso like si quieres ver más seguido este tipo de videos y sin más por agregar empecemos con este tutorial antes de empezar con este tutorial quiero recordarles quiero avisarles que la verdad para ser sinceros este tutorial es bastante sencillo de realizar así que amigos les voy a dar los pasos y algunos tips o consejos para que lo puedan hacer aún más fácil a su rival como primer paso vamos a ir conduciendo el balón a una velocidad media y cuando tengamos al rival muy muy cerca y creamos que sea conveniente vamos a frenarlo con la suela de nuestra pierna dominante de la siguiente manera una vez frenado el balón lo que sigue es que vamos a agalar el balón un poquito hacia atrás y de inmediato rápidamente vamos a darle un toque con la parte interna de nuestra misma pierna dominante dirigiéndolo hacia las piernas del oponente de la siguiente manera para finalizar ahora combinaremos estos dos sencillos y humildes pasos para tener este pana al estilo de Coutinho el primer consejo que te doy es que a la hora de conducir el balón te desvíes un poquito hacia la dirección de tu pierna hábil un ejemplo yo soy derecho entonces tengo que desviarme un poquitito hacia la derecha para que el rival pueda pensar o pueda creer que voy hacia esa dirección y abra un poquito más las piernas en tu caso amigo si eres zurdo tienes que ir hacia la izquierda para que el rival lo haga de manera viceversa como bien dije anteriormente el tener al rival muy cerca es fundamental ya que así se nos hará más fácil de realizar este pana y aparte el rival pensará que ya no haremos nada o simplemente nos dará miedo encararlo y por último este pana quiero que se lo hagas a esos jugadores a esos defensas que la verdad nada más se la pasan molestando se la pasan pegándote y no saben por qué razón juegan al fútbol chau Chau. Y por supuesto amigos míos no olviden poner en práctica este bellísimo pana bastante eficaz, bastante sencillo para que puedan humillar a sus rivales de manera rápida. Y si andas de pasada y eres nuevo por este canal no olvides suscribirte y activar esa poderosa y majestuosa campanita para que seas uno de los primeros en ver estos increíbles regates y no te pierdas nuestro contenido. Y lamentablemente hasta aquí hemos acabado este tutorial pero amigo mío al último te vamos a dejar más videos para que puedas aprender de los titanes unos increíbles regates. Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye.